La memoria está estudiada. ¿Qué es lo que nos acordamos y qué nos olvidamos? ¿Qué nos pasa a los argentinos con la memoria del pasado, de lo que vivimos, de lo que nos trauma? ¿Y qué nos pasa a todos? ¿Nos olvidamos de lo malo? ¿Solemos acordarnos de lo bueno? Dice Carlos Pañi que la inflación nos hace olvidar de Cristina. ¿Será tan así? ¿Es así? Los griegos hablaban de un río que le llamaban el Leteo. Es un río mítico que no existe en la geografía, existe en la imaginación de los griegos, en la mitología griega. Que era el río por el cual un alma, cuando pasaba de un cuerpo a otro, en la reencarnación, pasaba por ese río y se le borraba todo el pasado para olvidar las vidas pasadas y empezar de cero y tener la sensación de que esa es la única vida. La memoria es un gran misterio para todo el ser humano, de hecho hay toda una etapa de nuestra vida que no la recordamos. Los primeros años de nuestra vida están sepultados por el olvido. En la política la memoria juega un rol central, es selectiva. Según lo que nos pasa en el presente, recordamos algunas cosas más que otras del pasado. El presente en alguna medida reinventa el pasado. ¿Qué pasa hoy según lo que revelan las encuestas? Hay un fenómeno, la inflación, en alguna medida también la recesión de la que hablábamos recién en Telenoche, la caída en el nivel de actividad económica, que está recreando el pasado y el presente. Es como un tul, como una cortina que estiliza, vuelve borrosos algunos rasgos de la experiencia kirchnerista. Es como que la imagen del kirchnerismo y específicamente de Cristina se va diluyendo y aquellos que votaron a Macri o que estarían dispuestos a votar a Macri en contra de esa experiencia o en contra del regreso de esa experiencia, la relativizan y cuestionan ahora esa forma de votar. Y aparecen en las encuestas gente que hace un mes votaba a Macri, que hoy estaría dispuesto en un balotage a votar a Cristina Kirchner. También la inflación, que descompone la vida cotidiana, nos hace correr detrás de los precios, la inflación hace que mucha gente olvide características que hace un año bendecía, celebraba del gobierno de Macri. Cierta conducta institucional distinta de la del pasado, un estilo en el manejo del poder y de la comunicación distinto, más pluralista, más democrático, una forma de entender las relaciones con los otros, con la prensa, con la justicia distinta, una mayor tolerancia a la crítica, todo eso hoy está como relativizado, como borroso, frente a algo que es lo que más impacta de Macri, la práctica económica, el descontrol de los precios, la caída en el nivel de actividad y en el salario. Muy bien, frente a esto, Cristina adoptó una estrategia, da la impresión de que es muy inteligente, que está abandonando en estas horas. La estrategia fue colaborar con el olvido, desaparecer. La empleó en el 2017, la empleó durante todo este último tiempo, hasta que en vez de hablar, decidió escribir, lanzar un libro. Y cuando uno lee ese libro, es la voz de Cristina, de la de siempre. Contradicciones, arbitrariedades, cierta lógica irregular gobernada por sus animadversiones, por sus odios. Dice, por ejemplo, que por un lado defiende el matrimonio homosexual, pero que su familia era una familia en serio, porque ni ella ni su esposo se habían separado. No como la de Macri, que es una familia, aparentemente en broma, construida por el marketing de los medios hegemónicos. Delirios de alguien progresista, parece escrito por Bolsonaro. Y hoy, los acontecimientos de hoy en Buenos Aires, darían la impresión de que vuelven a reponer ese pasado, y que son como un despertador para aquellos que, llevados por la inflación, olvidaron, usaron las aguas del leteo. Bueno, ¿de qué estoy hablando? Ataque de la izquierda contra venezolanos que fueron a manifestarse delante de la embajada de su país por lo que está pasando en Venezuela con el gobierno de Guaidó, que es el gobierno reconocido por más de 50 países, solo no reconocido por Maduro. Está hablando esa gente de la necesidad de que los militares se subordinen al nuevo gobierno. Casi una guerra civil en Venezuela. En el centro de Buenos Aires, ataque al banco JP Morgan por el detalle de que informa sobre el riesgo país, como si produjera el riesgo país. Lo único que hace ese banco es comparar el riesgo de los bonos argentinos con otros bonos de países similares a la Argentina. Matar al mensajero, lo que habitualmente se hace con la prensa, ahora con un banco. Pablo Michelli, sindicalista alineado con Cristina Kirchner y con Moyano, en la CTA, diciendo, hasta que no vuelva Cristina no nos vamos. Vamos a enloquecer la calle si no la votan. Es casi una extorsión. Violencia de nuevo, insinuación de violencia, autoritarismo o adhesión al autoritarismo venezolano, reponen el pasado. Borges decía o inventó un personaje, Funes, el memorioso, el mensaje de ese cuento. Funes, ¿quién era? Era un hombre que no podía olvidar, recordaba absolutamente todo. Tanto recordaba todo que veía una nube, la dejaba de mirar, la volvía a ver y se acordaba del cambio en la forma de la nube en décimas de segundos. ¿Qué quiere decir Borges con eso? No podemos vivir sin olvido. Algo tenemos que olvidar. Cristina se está encargando de que no lo olvidemos. De que no olvidemos lo peor. De que lo de Macri, si vuelve Cristina, vuelve el autoritarismo, vuelve Venezuela, se ha visto como verosímil y en su libro nos demuestra también su relación con la memoria. No ha olvidado nada.